La Virgen María María Querida familia de toda la comunidad educativa del Instituto Madre María Luis Acarada en este día tan especial en el que celebramos a nuestra Madre Santísima de Wuhan queremos unir todas sus intenciones y necesidades a la nuestra y entregarle al corazón de la Virgen María especialmente en esta época tan difícil que estamos viviendo perder la ley a su intercesión para el fin de esta pandemia que la Virgen de Luján interceda por cada una de nuestras familias Quiero caminar contigo María Pues tú eres mi madre, eres mi guía Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad de humildad Quiero caminar contigo María No solo un momento, todos los días Necesito tu amor de madre Tu intercesión Ante el Señor Guía mis pasos Llévame al cielo Bajo tu mando No tengo miedo Llena de gracia Ave María Hoy yo te ofrezco Toda mi vida Quiero caminar contigo Quiero caminar contigo María Madre en el dolor Madre en el dolor Y en la alegría Tú que fuiste fiel hasta el extremo Fiel en la cruz Fiel en la cruz Fiel a Jesús Llena de gracia Llena de gracia Ave María Ave María Hoy yo te ofrezco Toda mi vida 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 Gracias.